...y hoy a los empleados de esta cárcel, todos los que están en esta tarde, hoy es un coro polipólico a las argentinas de la Fuerza de la Argentina y queremos acompañar a los que realizan sus compras y que están de paseo en este lugar tan emblemático de la ciudad de Costa Plata. Creo que de alguna manera ya lo están viendo en toda la cartelería y toda la publicidad de este lugar que cumple 100 años. Igual que la Fuerza de la Argentina, cumplimos 100 años y también queremos estar acompañándonos y haciéndoles de alguna manera un regalo musical con estos villanciscos por motivo de la Navidad. Así que bueno, con el coro de las argentinas y que ustedes están disfrutando en este lugar, vamos a regalarles unas canciones navideñas. ¿Están grabando? ¿Están grabando? ¿Están grabando? Con binandas y con flores, ¡pala, la, 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 la! Lleven los ya negros colores, a la 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 la, a la 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 la, adornan nuestros hogares, a la la, a la 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 la, desde un día ha llegado, a la 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 la, a la siglos reyes, a la 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 la, a la 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 la, alfa y coro sol me suenan, a la 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 la, a la 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 la, en velen brilla una estrella, a la la, a la 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 la, es la estrella que nos guía, a la 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 la, a la 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 la, a la 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 la. Hay muchas pelotillas, una de las tantas pelotillas conocidas es esta hermosa adestes viejos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!